...frutar de la presencia de su Alteza, el Sol naciente de nuestra granera. Alteza, ¿qué os parece si empezamos observando los satélites de Júpiter, las estrellas medicias? Siéntese aquí, por favor. Gracias, hijo. Me temo que no es tan sencillo. Antes de usar su famoso instrumento, señor Galilei, disfrute del placer de una discusión. ¿Tema? ¿Pueden existir esas lunas? Una discusión, en toda regla. ¿Por qué no miran por el telescopio y lo comprueban a ustedes mismos? Por aquí, por favor. Sí, sí. Es consciente de que su proposición, de que hay estrellas girando alrededor de un centro que no sea la Tierra... ...y que no hay nada sujetando al universo, se contradice con la sabiduría de los antiguos. Sí. ¿Por qué no hay una belleza? Es una herramienta muy poco fiable. ¿Qué quiere decir? Siempre con el debido respeto. Señor Galilei, yo sugiero que lo que uno pueda ver reflejado en su lente... ...y lo que hay en el cielo pueden ser cosas completamente distintas. Muy bien explicado. Con gran cortesía. ¿Insinúa que hemos pintado las estrellas medicias en la lente? Oh, ¿me están acusando ustedes de fraude? No, ni se nos ocurriría, en presencia de su Alteza. ¿Algo no va bien con mis estrellas? Alteza, todo va bien con sus estrellas. Los caballeros solo se preguntan si existen de verdad. ¿Se ven las garras de la osa mayor? Sí, y todo lo imaginable en el toro. ¿Se deciden los caballeros a mirar o no? Naturalmente. ¿A dónde vas, Andrea? ¡Son estúpidos! Para su Alteza. ¡Qué maleducado! Alteza, acabo de recibir un importante mensaje. Deberíamos irnos. Caballeros, dense ustedes una oportunidad. Resulta que yo he tenido la inmensa fortuna de dar con un nuevo instrumento... ...que nos acerca un poco a una pequeña porción del universo. Está a su disposición. ¡Utilícenlo! Alteza, damas y caballeros, ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿Nos preocupa a nosotros, los eruditos, a dónde podría llevarnos la verdad? Señor Galilei, la verdad puede llevarnos a cualquier parte. Alteza. En estas noches, por toda Italia se están enfocando telescopios al cielo. Las lunas de Júpiter no habían sido vistas antes y aún así existen. El hombre de la calle podría deducir que existen otras muchas cosas si abriera los ojos. Caballeros, no deberíamos defender doctrinas que se tambalean. Son maestros. Deberían hacer que cayeran. Dígale a su colega que no se intrometa en lo que debe ser un debate científico. Alteza. Parece ser que ahora tenemos que ir a los astilleros... ...para encontrar la curiosidad que supuso la gloria de Grecia. Estoy seguro de que hallarán miradores en los astilleros. Alteza, veo que esta discusión altamente interesante ha excedido el tiempo previsto. Es imperativo que nos marchemos de inmediato. ¿Desea una rosquilla, Alteza? Pero si solo tienen que mirar por el telescopio. Su Alteza no dejará de consultar la opinión de la más alta autoridad... ...de Christopher Clavius, astrónomo jefe del Colegio Pontificio de Roma. ¿Está rezando para que se retrate? Déjala en paz. Está completamente trastornada desde el día en que hablaron con ella. Han traído a su confesor de Florencia. El señor Galilei pronto estará aquí. Quizá necesite un lecho. ¿Y a esta? ¿Le han soltado? Se espera que el señor Galilei se retracte a las cinco. Tan pronto como lo haga, sonará la gran campana de Santa María... ...y se proclamará públicamente el texto completo de su retractación. No creo nada de lo que dice. El señor Galilei será traído aquí, a la parte de atrás de la embajada... ...para evitar a la muchedumbre que ya está en la calle. La luna es una tierra y no tiene luz propia. Y tampoco Venus tiene luz propia. Como la tierra gira en torno al sol. Cuatro lunas giran en torno a Júpiter, que está a la altura de las estrellas fijas... ...y no está sujeto a ninguna esfera de cristal. Y el sol es el centro del universo y está inmóvil. La tierra no es el centro y no está inmóvil.